Gracias, Cubo de Metatron. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pibón y Báñez. El Cubo del Arcángel Metatron es una figura geométrica formada por 13 círculos y líneas que forman los 6 sólidos platónicos. Los círculos hacen referencia al poder femenino y las líneas rectas al poder masculino. El Universo está formado a partir de este símbolo de luz sagrada. Y todos formamos parte de esta geometría sagrada que es la característica de la luz divina. En esta geometría sagrada tenemos el fruto de la vida, que son los 13 círculos. Podemos formar el cubo, o hexahedro, el cetahedro, el octahedro, el icosaedro, el dodecaedro y la esfera. El Cubo del Metatron es un poderoso símbolo del Universo y una forma geométrica que controla todo el flujo de energía. Es un compendio de la información del Universo. Es una expresión del todo y el Universo utiliza la geometría sagrada para expresar todo lo que contiene en él. Esta figura contiene el perfecto orden divino y si lo visualizas puedes crear un mejor equilibrio, paz mental y felicidad personal. También puede ayudar a eliminar bloqueos y problemas que pueden ocurrir en la vida. Cuando agradecemos y damos amor puede generar este exágeno que se expande en nuestro organismo. Te aconsejo ver el documental Los mensajes del agua del Dr. Masoremoto que habla sobre este efecto en el agradecimiento y en el amor. Ya que somos de su mayor parte de agua y el agua tiene la capacidad de retener información. También la música con la armonía puede ayudar a expandir esta geometría sagrada en nuestro interior. No hay accidentes en la vida. Todo supo sucede por algo. Todo se produce al conforme al perfecto orden divino. Muchas gracias por ver este vídeo y que deseo mucho poder manifestación consciente en tu vida. Fin. 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 Gracias.